¡Una noche en Tononcí! ¡Una noche en Tononcí! Despertaste en mi pecho la llama del amor Yo no sé lo que me has hecho que no te olvido corazón Lentamente te acercaste y enseguida pude ver Tu dulzura, tu belleza, un encanto de mujer ¿Cómo olvidar esa noche cuando un beso yo le di? Sin suspir y me embelezo solo de pensar en ti ¿Cómo olvidar aquella noche en Tononcí? En esos momentos junto a ti Por el jardín los ocho pasos ¿Cómo negar que solo tú me haces feliz? Que junto a ti quiero vivir Que muero por darte un abrazo ¿Cómo negarlo? ¿Qué pasará el día que te vuelvo a ver Cuando el perfume de tu piel Se me penetre aquí en el alma? Quisiera estar en esa playa Donde una vez un besito te robé Bajo la luz de la alborada Música Música Los risos que adoran tus cabellos Me tienen tan enamorado La magia que hay en tus ojos bellos El corazón me han hechizado Me han hechizado muchachita Los risos que adoran tus cabellos Me tienen tan enamorado La magia que hay en tus ojos bellos El corazón me han hechizado Ayer conocí, conocí una flor Y mi corazón a ella se lo di Ayer conocí, conocí una flor Y mi corazón a ella se lo di ¡Eh! Y mi corazón a ella se lo di Y mi corazón a ella se lo di ¡Echamos tú! ¡Qué sentimiento! Y mi corazón a ella se lo di Y mi corazón a ella se lo di ¡Ay! Y mi corazón a ella se lo di Y mi corazón a ella se lo di